¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, reviento el maldito botón de like, dale al pulgar arriba, me gusta y en el día de hoy os anticipo una cosa. Amigos, tenemos problemas con Warzone 2 del futuro, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Te lo explico, tenemos problemas porque ayer se filtró un montón de información con unos cambios que no han gustado nada, que la gente está criticando mucho, horas después se dijo por algunos perfiles de que esos cambios estaban malentendiendo, es decir, no eran para Warzone 2 sino que eran para DMZ, el tercer modo de juego especial de este Modern Warfare 2, que ya sabéis que es una especie de Escape from Tarkov, donde entran, looteas, sales del mapa, sobrevives, vas robando cosas, ¿vale? Te las vas quedando, luego las puedes vender y demás. Pero se dijo eso, ¿no? Que todo aquello que se filtró era para DMZ, no era para Warzone 2. Pero ¿qué pasa? Que hoy ha salido Tom Henderson hace tres horas y os digo que por la tarde del viernes ya han pasado muchas horas después del debate de ayer. Y Tom Henderson en exclusiva para una revista oficial del mundo de los videojuegos, que concretamente es esta de aquí, Xpure o algo así, ¿vale? ¿Dónde está aquí el tema este? Xpure, ¿vale? Xpure, básicamente. En exclusiva hace tres horas ha confirmado que estos cinco cambios son para Warzone 2, ¿vale? Y digo que tenemos problemas puesto que estos cambios que vamos a hablar y vamos a comentar en este momento realmente rompen el concepto de Warzone a día de hoy. Y aquí ya no me vale con que me venga Alpha Sniper o cualquier compañero de la comunidad diciendo, no, no os rayéis que esto es para DMZ. A ver, digo yo que Tom Henderson en el momento en el que dice algo, sabiendo quién es y sabiendo lo que representa, será que él sabe que es cierto. Si no, no mentiría. ¿Para qué? Vas a perder reputación si vives de esto, ¿no? De estar ahí un poco dentro de la industria. Y además, por si fuera poco, si lo que haces es decirlo libremente, estás asumiendo tu responsabilidad, pero la tuya solo, ¿vale? Tu reputación. Pero en el momento en el que estás vendiendo esta información como exclusiva para un medio que te paga por tenerla exclusiva, se supone que lo que estás diciendo ya no es que tú creas, es que tú sabes que va a ser así y que es así. Y por eso yo, pues bueno, te doy la información para que tú hoy, pues tengas ahí tu minuto de gloria, pues porque es lo que hay. Y precisamente es esta empresa que está aquí abajo, ¿vale? Xputer, ¿vale? Esto es una locura, es una locura, porque si estos cambios de verdad, tal como es la cosa, ¿vale? Son así, Warzone peligra. Warzone la puede liar un poco bastante, ¿vale? No puedo entrar porque os estaría enseñando la página, la voy a leer yo por encima y os voy a decir toda la historia, ¿vale? Nos centramos en Warzone 2, nos centramos en Tom Henderson, que es el filtrador por excelencia más fiable o entre comillas, ¿vale? Y que además, esta información no la dice de su boca, sino que la vende a un medio especializado de videojuegos, en una entrevista, en un algo exclusivo para ellos, ¿vale? Lo primero, podemos interrogar a los abatidos antes de acabar con ellos para saber la posición de los enemigos compañeros en el mapa. Es decir, una interrogación donde tú, digamos que vas a coger al muñeco enemigo y le vas a hacer ¡Compañero, dime dónde están los tuyos! Y el tío te lo va a decir y te va a salir una palpitación en el minimapa donde tú vas a poder ver la posición de esos compañeros enemigos, ¿vale? Esto, tú dirás, esto está de lujo, ¿no? Porque en vez de hacer una animación ahí, pim, pam, pues hago una interrogación y ya está, ¿no? Se ha visto en otros juegos como el Rainbow Six, etcétera, etcétera, etcétera. Y moda, ¿no? Con carreira, creo que era la que lo hacía. Muy bien, esto también se hace en el Fortnite. Todo el mundo está de acuerdo en que esto está guapo. El problema comienza ahora, en esta exclusiva, ¿vale? Vamos para allá. ¿Por qué? Primero que nada, chalecos de tres niveles. Es decir, algo literal como lo que se encontraba en Blackout, ¿vale? Blackout, para el que no lo sepa, fue un Battle Royale muy distinto a Warzone. Dentro de lo que era el marco de Call of Duty Black Ops 4 y, por consecuente, no era free-to-play. Con lo cual, no tuvo la recepción que sí tuvo, por ejemplo, Fortnite o el mismísimo Warzone en cuanto empezaron a salir free-to-play. Digamos que fue la competencia de Call of Duty a PUBG, que también era un Battle Royale de pago y mucho más serio, ¿vale? Muy bien, pues, ¿qué pasa si ahora te digo que no vamos a tener chapas tal como las conocemos? Sino que, según esto, vamos a tener chaleco de nivel 1, chaleco de nivel 2 y chaleco de nivel 3. Donde cada chaleco va a tener un nivel de armadura. Chaleco de nivel 1, el más cutre, que es como si tuvieses una chapa. Chaleco de nivel 2, mediano, con dos chapas. Y chaleco de nivel 3, el más tocho, el más especial, el más guay. Pues con una inmunidad de tres chapas, ¿vale? Continuamos, porque esto todavía no es motivo para preocuparse. Porque es otra forma de entender el juego y ya, ¿vale? Nos podemos llegar a adaptar a esta historia. El problema viene ahora, amigos. El problema viene ahora. Sistema de mochila, ¿vale? Sistema de mochila. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que primero, primero que nada, ¿vale? Es un paso atrás. Lo guapo de Warzone es equiparte tu caja, tu loadout, tu clase o pillar un par de armas del suelo. Y ya, solamente te preocupas de letales, de tácticas como cegadoras o conmocionadoras o humos y demás, tonterías. Y ya, se acabó. El caso de que necesites munición, pillas munición del suelo y punto. ¿Qué pasa si te digo que ahora vamos a poder coger cascos para protección de la cabeza? Vamos a poder coger chalecos. Vamos a poder coger curaciones. Vamos a poder coger munición. Vamos a poder coger, ojo, accesorios con los que vamos a poder upgradear y mejorar las armas que tenemos. Y un sinfín de historias que hay por el suelo. Tal como sucedía en Blackout. Es decir, algo que no nos pilla por sorpresa. Pero que no se identifica con el concepto frenetismo y loco de Warzone. Y que, sin embargo, sí se corresponde con PUBG, ¿vale? Y PUBG, pues es eso. Una mochila, un inventario, donde metes stamina, metes chutes, metes accesorios, metes tipos distintos de mirillas, vas intercambiando las mirillas en el arma. Es una movida. Una movida demasiado seria que no va con el concepto de Warzone. Y es aquí donde yo tendría el principal problema. Y yo quizás no tanto, porque en ordenador es tan simple como pulsar una tecla, la E de inventario, lo que sea. Y con el ratón, pues haces ahí tu movida de pin, 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 derecha, izquierda. Me quedo con lo que a mí me interese y punto. Y sigo corriendo. ¿Vale? Porque a fin de cuentas lo he hecho toda la vida en PUBG, lo he hecho en el propio Blackout y... Ok, con el tecla de ratón, guay. Pero ¿qué pasa con la gente de mando? ¿Qué pasa con consola? O sea, si Warzone lo ha petado tanto es porque su mayoría de jugadores son de consola, son de mando. Y el juego se siente bien porque es como una especie de multijugador donde no hay un sistema de mochilas, ni accesorios raros, ni nada del suelo. Y ya, tío, te pones a correr con tus curaciones y tus conmocionadoras y letales. Punto. Se acabó. ¿Vale? Pero si ahora a alguien de mando le vas a decir, no, pulsas el panel táctil del mando de la Play y ahora con la flechita te pones a interaccionar con el triángulo o con el círculo o con el cuadrado. Porque una cosa es soltarlo, otra cosa es usarlo, otra cosa es dividirlo. Y luego con la flecha seleccionas y te lo pones de accesorio. Y luego subes o bajas porque está todo ordenado según la calidad o según el tipo. Y ahora te quieres poner una venda o te quieres poner un botiquín. O te quieres meter un chute de adrenalina para correr más durante 15 segundos. Me explico. Eso es una auténtica mierda. ¿Vale? Eso es basura para la gente de mando en consola, tío. Eso es el anticristo. Por mucho que Blackout estuviese guapo y demás, está claro que no petó. Porque valía dinero. Tenía ese paywall, ¿vale? Tenías que pagar para poder usarlo. Pero yo te digo a ti que Blackout hubiese salido free to play. Lo hubiese petado, por supuesto. Pero no hubiese llegado a las estratosferas de Warzone. Por el simple hecho de que el público de Call of Duty del multijugador no se siente cómodo con todo esto que te he dicho de la flechita para arriba. Dividir, me lo pongo, intercambio, muevo. Ahora me lo llevo del principio del inventario al final porque no me interesa tanto. Bro, no. O sea, Fornite lo peta porque tienes 5 slots y punto. Equipas, 3 armas y 2 curaciones. Ya. En el Call of Duty tienes eso. Lo básico. Letales. Tácticas. Y si acaso, si acaso una ventaja de campo del palo tiro una caja de munición o tiro una caja de loadaut o tiro un UAV, rachas. Pero ya, o sea, imagínate liarla y volver atrás con un sistema de accesorios que se van a quedar esparcidos por el suelo con una mochila que vas a poder intercambiar con el que mates. Luego meterte en el menú de... Infumable. Infumable. O sea, eso infumable. Tal conociendo Warzone a día de hoy, metes eso, la peña se pira a tomar por culo. Se va a otra cosa. Y el problema es que la gente ayer decía, no, esto va a ser para DMZ. No. O sea, Tom Henderson ha salido hoy de manera oficial vendiéndole esta información a un medio especializado como una exclusiva. Y si lo vendes porque sabe que es así, sabe que no está engañando a nadie porque no tiene que tirar su reputación. Esto es una cagada, pero monumental. Pero es que aquí no acaba la cosa. Es que seguimos, ¿vale? Seguimos. Porque además va a haber ventajas pro que, bueno, que sí, que ok. Que nada, ventajitas que te vas a poder encontrar por el suelo, oponente para ir de menos a más y terminar siendo Terminator, ¿vale? Pero el tema está en que va a haber Strongholds, ¿vale? Y tú dirás, ¿qué coño es esto de Strongholds, Tales? Pues básicamente van a ser localizaciones del mapa que van a estar protegidas por inteligencia artificial con las que vas a tener que batallar para pegarles una paliza y poder conseguir la caja de loadout como premio. Es decir, conseguir la caja matando bots en una ubicación controlada por bots, haciendo ruido, perdiendo el tiempo y sin ir a matar otros jugadores, sino centrándote en matar muñequitos porque protegen un loot que es el tuyo. O sea, estamos de coña. Esto no es Warzone, esto es otra fumada. Esto es una especie de blackout, pero un poquito distinto con el tema de la inteligencia artificial, que es este el verdadero problema. O sea, no vas a poder comprar tu caja con dinero, no, vas a tener que matar bichitos. En vez de matar jugadores, te vas a ir a una esquina del mapa, a un castillo, a un hotel o lo que sea, a matar bichitos para conseguir tu caja. Y a eso le sumas el tema de tener que tener un inventario con mochila. ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿O Tom Henderson la está cagando por primera vez? ¿O literalmente como estos sean cambios que se van a meter en Warzone? Adiós, Warzone. Para perder el tiempo con mochilas y mierda, me voy al PUBG, que además es también free to play a día de hoy. Por lo menos, si vamos a andar con esas tonterías de mochilas, accesorios, útiles, cosas de curarte y demás, ¿vale? Consumibles. Para hacer el parguela, me voy al PUBG, que llevan ya años perfeccionando eso. Y funciona muy bien y es genial el juego. Si estoy en Warzone es porque es como el multijugador, pero en un mapa gigante con jugadores. Punto. Está, ¿dónde vas metiendo bots para conseguir tu caja? Déjame comprarla. ¿Dónde vas metiendo una mochila? Déjame en paz, bro. Yo quiero llevar mi granada, mi cegadora y ya está, bro. Déjame de accesorios, de tipos de consumibles. Déjame de mierda, bro. Deja eso para otro juego, no para Call of Duty. En fin, gente, que no quiero hacer el vídeo más largo, pero en serio, se vienen problemas. Si esto de verdad acaba en Warzone, tal como ha asegurado Tom Henderson, que es que ya no vale el debate de ayer. ¡No! Yo creo que será para DMZ, no. Confirmado, es para Warzone 2. Esto es una fumada, gente. Ya iremos hablando de esto poco a poco porque es muy serio, ¿vale? Ahí nos vemos.